Hola chicos, muy buenas, soy FiU y nada, esto es un pequeño gameplay que he hecho de unos 12 minutos más o menos, bueno, el tiempo que duró la grabación. En Thanatos no tenía ganas de movear, no tenía ganas de, digamos, de hacer ningún tipo de quest y me decidí pues a venir a dar una vueltecita por Thanatos a la que se puede subir a niveles superiores, pero bueno, al final fue un fail total. Completamente, ya que me mataron en nivel 3, pero bueno, casi llegando al nivel 4, pero bueno, da igual, quería hacer el gameplay y no me gusta, me gusta grabar las cosas tal cual, las hago, sin tunear ni nada. También quería comentar un par de cosas, la verdad que he estado pensando qué tipo de equipo de cartas necesito para el Ranger, ya que digamos que para la Artviso ya está todo decidido, más que pensado y estudiado, no hay ninguna complicación. Va a ser una B completamente full support, o sea que no va de ningún tipo de problema, tanto de equipo como de stats y de skills, está completamente estudiado y el problema viene con el Ranger. El Ranger, la verdad que su principal problema, y creo que también el de algunos pejes, es su baja defensa física y su bajísima defensa mágica. El Ranger tiene una defensa mágica muy baja y una defensa física muy baja también, y como no tengo acceso, digamos, al caso, que ahora con el cambio de políticas que ha habido en Gravity Corea, no puedo seguir intentando comprar, de caso, para que me cambien de hacer la cuenta, por lo tanto, ya eso es un apartado que me olvido. Entonces, digamos que no tengo acceso a comprar certificados de refinamiento de más 7, de más 11, de 9, de 12, no puedo, ya que también son itens que no se pueden traer ni vender. Y tampoco tengo acceso también a los serios encantados, etc. Entonces, el tema es que la defensa es muy baja, y por lo tanto, lo que es el equipo, digamos, de cartas, va a ir tentado exclusivamente en aumentar la defensa. Y cuál es la mejor carta actual que puede conseguir para el Ranger, la Comodo Car, la Comodo Car, da 50 puntos de defensa física en armadura y en especial, o sea, es brutal. Esos 50 puntos son algo que no sé exactamente si te bajará el daño físico un 2, un 3, un 5% o una cosa así, pero suficiente, suficiente. Y aparte de que dentro de la build del Ranger, una de las principales skills que voy a usar con la Arbizor va a ser el Odin Power, level 1. El level 2 no rinde. No rinde porque la cantidad de ataque mágico y ataque físico que te da, con lo que te quita defensa mágica y defensa física, no compensa. Que es algo que también quiero estudiar, ya que el Odin Power es una skill muy buena, a mí realmente me encanta para el Ranger. Se nota el daño muchísimo, pero te quita, creo que eran 20 puntos o 40 puntos, no me acuerdo, son 20 o 40 puntos de defensa física, creo que hay 20 de defensa física y 20 de defensa mágica. El problema que ahora mismo no sé exactamente si esos 20 puntos de defensa mágica que te restan son 20 puntos de defensa mágica restados, digamos, tipo 2, la que se pone por armadura y equipo, o son 20 puntos de defensa mágica de stats. Si son 20 puntos de defensa mágica por armadura, actualmente con el mejor equipo que podía sacar con el Ranger, llevaría con el Ranger menos 5 de defensa mágica. O sea, si todas las magias me harían un 5% más de daño al Ranger, ¿qué quiero decir con eso? Yo os pongo un ejemplo muy claro, level 108, un Swarfish, me castea Water Ball y me quita 100 por bola. A la ave le quita 1, evidentemente por la gran cantidad de defensa de ink que lleva. ¿Qué hay que decir con eso? Que si un simple Swarfish al que ya le saco más de 50 puntos de base, que supone que te hacen menos daño a las mobs, temisean más, etcétera, ya me quita 100. Imaginad si un MWP tipo Drake, o el Octopus Gigante, o por ejemplo, el Pulpo de Ithlut de level 6. Pues a lo mejor en vez de quitarme 100, me quita 2.500 por bola, o 3.000 o 4.000 puntos por cada bola. Entonces, por mucha vid que tenga una magia de esas, me doblan. Me doblan y muero. O sea, no me sirve ya absolutamente para nada. Entonces, ¿cuál es el principal problema? El Odin Power es una skill que voy a usar, sí o sí. Entonces, tengo que buscar un equipo, bueno, un equipo no, unas cartas, unos accesorios, que me den, por lo menos, defensa mágica, e intentar sacar la mayor posible defensa física refinando, digamos, capela. Es mi opinión. A lo mejor hay gente que piensa que estoy exagerando, pero no lo creo, porque, por ejemplo, el Ranger no tiene escudo, y los escudos de Remigual, pues te dan 50, 60, 45, 65 puntos de defensa física, que es bastante. El Ranger, el Ranger base de, digamos, de SPD, lleva el set de Witte Wings, y lo puedes respirar más o menos bien, a pelo, con más 5, más 6, ya tirando por lo alto, encantarlo, sacarle algún stat bueno, y con eso, ¿qué consigues? En total, 125, 135, 140 de defensa física, pues una miseria. Una miseria para las mobs, de cierto nivel. Y recordad que no lleva escudo. Bueno, estoy aquí un poco divagando, tenéis el gameplay abajo, bueno, abajo del vídeo, como veis, más o menos no tengo ningún tipo de problema, me dan un poco de miedo los ancien Mimic, pero bueno, echándome True Seed, los mato de un Arrow Store, y entonces el problema está quitado de en medio. Voy a llegar ahora mismo al NPC, se comprueba que ha sido implementado perfectamente en los Mine, una parte de dos, y me deja subir al level 3 de Tana2. Bueno, me gustaría también, si os animáis un poco en el Facebook, o aquí mismo en el vídeo, comentar qué os parece esto que os estoy diciendo del Odin Power, y de realmente, es verdad o no, que la defensa mágica y defensa física de un Ranger es un poco baja. Claro, evidentemente, si es un Ranger de trampas, o de bombas, me da igual, como lo quieras llamar, tienes una alta inteligencia, porque es base para hacer daño, y por lo tanto, digamos, la defensa mágica es bastante alta, aunque no tengas defensa mágica, digamos, de equipo, pero sí por inteligencia. Y el equipo más o menos distinto. Bueno, chicos, aquí voy a parar un poco el vídeo ahora, porque a la hora de hablar con NPC, sale el nombre del... de, digamos, de mi jugador, y no quiero que se haga público el nombre, por circunstancias que no me vayan al cuento. Voy a parar el vídeo y ahora vengo. Hasta ahora, ya estoy de vuelta, chicos, ha sido nada, un segundo, en el que, digamos, sabes que sale el nombre del NPC, sale el nombre del PG, y la verdad que en Ranger me gustaría que en el supiera cómo me llamo. El AV, realmente, no me importa tanto, pero en Ranger sí, es una cuenta un poco especial y no quiero que nadie lo haga. Bueno, he quitado este comentario de lo que os acabo de decir, este es el nivel 3, como ya todo el mundo lo conocéis, entonces es una pantalla que siempre me ha gustado. Y nada, le tengo un poco de miedo, pero la verdad que aquí, si vengo con otra persona, yo creo que puedo llegar bastante alto. Al EMWP, ¿no? Pero sí, llegar bastante alto y sacar un poco de experiencia y hago una OTAN CUCO. Bueno, pues, retomando un poco lo que os estaba contando, chicos, del Odin Power y de la defensa del Ranger, es fácil en comparación con el de Juan Vansacrae, tenía el Runekin y llegaba casi a 300 de defensa física, con Asuntyon 600 y la verdad que se notaba bastante que disminuía el daño. Bueno, voy a intentar maximizar los refines de todo el equipo. Realmente, es que me preocupa, la verdad. Después de jugar la instancia de Proce de Malaya, donde me tira un Lord of the M-Minions, al A-B le quita unos 5.000 de vida. No tengo equipo contra EMWP todavía, ni siquiera contra DEMWP. Y al Ranger me lo tumba, pues, me dio que pensar. Muchos MOVPs, muchas MOVs, tienen magias. Y magias que duelen. Entonces, pues, supongo que sacrificaré un poco, digamos, a CDP o ataque por tener defensa. A lo mejor, pues, una tontería, pero a lo mejor me hago un equipo más enfocado como si fuera a jugar a PvP, pero a nivel global para todas las MOVs. Ponen inconvenientes de que el Ranger no puede llevar escudo. Digamos, no puede llevar escudo en condiciones de ataque. Puedo poner un escudo y una daga, pero no voy a usar solamente el Wolf para hacer daño, no sé, no es una tontería. Bueno, chicos, como veis, son mis opiniones. Yo, la verdad que el Ranger no es un PG que, digamos, ¡guau!, lo mejor del mundo. No estoy enamorado del Ranger. Si lo uso simplemente es para poder hacer gameplays, para poder sacar información. Digamos que es un PG bastante sencillo para subir. Cosa que es mentira, porque en Vapometh cualquier jugador que empiece de cero sin nada y cualquier cosa que te coja es muy duro subir. Da igual que seas mod, hunter, pries de críticos. Yo me subí el pries normal. Era un pries de full support y no tenía ni ataque. Ese fue mi error, lo reconozco. Da igual, chufres subiendo. Supongo que cuando sea más level, jugaré más cómodo, digámoslo de esa forma. Y bueno, chicos, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Tampoco lo voy a lagar mucho más. Te me va pronto. Aquí había cometido un pequeño error. Yo creo que estaba un poco ya desconcentrado. No estaba pendiente de los dos PS. Se me acaba el concentration. No me lo vuelvo a echar. No me explico cómo no me lo vuelvo a echar. Siempre ando pendiente. No sé por qué razón. No me lo he hecho. Y la verdad que pierdo bastante flip y bastante ataque. Se nota. Y sobre todo en el CAS de level 8 de Aron Storm. Que ahora mismo será level 9. Si dos quieren. Y bueno, me matan. Me matan por tonto, la verdad. Por tonto porque tener un poco más de cuidado no me hubiera matado. Y nada, pues esto es lo que os he estado comentando. Yo me gusta hacer este tipo de gameplays. Así digamos un poco tontos. Que no ofrezco ninguna novedad. Pero bueno, voy comentando cosas. A la gente que lo quiera ver. Tampoco expiro tener 100 visitas. 100 visitas, 100 visitas. No expira más. No me gano la vida con esto. Ni lo hago por dinero. Ni por fama, ni por nada. Porque es una afición que me gusta mucho. Y me gusta compartirlo con la gente que está bien. Y nada, aquí como veis. No me vuelvo a renovar el Kiri. Trae error. Porque además me lo quitan. No llevo concentración. No sé por qué no me di cuenta. Y claro, me cortan el K si me matan. Me tengo que poner a Pen urgentemente. La verdad que es una lástima. Porque me hubiera gustado haber luchado. Creo que esta voz se llama Sheltzer o Sheltzer o algo así, ¿no? No me acuerdo bien, la verdad. Disculpadme. A ver si puedo con ella. Bueno, pero me quedé con la gana de saberlo. La próxima vez lo intentaré. Nada, espero chicos que os haya gustado el gameplay. Que hice el otro día, que grabé. Y nada, pues. Y si queréis comentar algo de todo lo que he dicho. Sobre todo sobre la defensa y el Odin Power. Si creéis que es una skill fundamental. Hace el tipo de Yoshi, incluido Shula. Yo creo que sí. Antes de cortar el vídeo, voy rápidamente. He leído por algunos foros que el Odin Power se usa también. Algunas personas. El Odin Power Level 2. Que es el libro Tomodos. Que lo dropea. Creo. Y puede ser que me equivoque. Pero creo que lo dropea el Paladin. De Lizard en Level 4. No haceme caso. Pero creo que es el Paladin. Si no es el Paladin, es otra mod. Pero creo que es el Paladin. Que lo dropea. Que la gente dice que lo usan para. Bajarle la defensa física y defensa mágica a las mobs. Yo la verdad no lo tengo del todo claro. Que quitarle 100 de defensa mágica o 60 de defensa mágica a un mvp. Aumente mucho el daño. Si se le baja. Claro. Si es defensa mágica digamos tipo 2 de armadura. Si le haces daño por el stats. Reduce un 60% base. Si sumas los stats. De defensa mágica. Si es digamos defensa por stats. La verdad que ya no es lo mismo. Lo voy a confirmar. Voy a jugar al Sakurai. Lo voy a confirmar. Y pronto os pondré la información en el Facebook. O en el Twitter. No sé. Lo pondré y os lo explicaré. La verdad que es una cosa que me interesa mucho. Porque es una skill que voy a sacar. Si o si. Cuesto lo le cueste. El daño de un. Si le lo voy a sacar. Seguro. Cuesto lo le cueste. Tiempo que tenga que echar. Lo voy a echar en Mora. Sacando monedas para sacarla. Para sacarme el escudo de la B. Bueno chicos. No me enrollo más. El vídeo terminado. Y estoy aquí yo aquí. Rajando. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis le podéis like. Pero prefiero que me meto un like. Me comentéis algo. Y nada. Como veis ha sido un fail. Me han matado. Me pasa muchas veces. He perdido mucho. Yo creo que he perdido un nivel completo. Ya creo que he muerto más de cien veces. En el servidor coreano. Eso es un level. Pero bueno. Nada. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Chao. Sed felices.